Bienvenido Pues con Santos fue bien circunstancial Porque no todos los partidos te van a expulsar Al mejor hombre que fue el portero de Santos En el minuto 5 Y como se fue dando el partido Que otros dos expulsiones Y la verdad es que León se vio mal Al final se amarró todo Jugó bien defensivo los últimos 10 minutos Y hasta había peligro de que Se empatara el partido Entonces fue circunstancial Y contra San Luis creo que perdió ayer Contra Lobos 4-0 Y era una peli puro meter dos Pues que yo creo que estamos acostumbrados A que en estos Bueno en el torneo pasado no le fue muy bien Pero en los otros anteriores Que quedaba campeón de León Pues estábamos acostumbrados a Más que nada al triunfo del equipo León Y ahora en estos dos partidos Pues también para la afición Pues es una gran alegría No, que este campeonato nos va a ir muy bien ¿Y quién va a ganar hijo? León Se ve que el equipo ya está mejor formado Y pues con estos campeones Bueno, con estos golazos Que estamos metiendo en estos dos primeras partidos Pues vemos que vamos Un partido sumamente inteligente Después se descompuso totalmente No supieron mantener el resultado Y organizarse Cuando vemos las acciones de este encuentro Y así empezaban las cosas Juan Albin Con una anotación de otro código Ahí el León encontró Algunas facilidades Errores del portero Acá este es el momento clave del partido Esta pelota ingresa Y ahora estaríamos dando Otro análisis de lo sucedido Pero bueno, no sucedió Lo que termina ocurriendo Es que León encuentra Fue una de las pocas ocasiones En las que empezaba a cometer errores Y fueron pocas Porque la verdad Cuando también se le exigió A Melitón Hernández Respondió Atajando pelotas Disparos Pero en estas dos salidas Bueno, vinieron Las anotaciones del conjunto Esmeralda La primera de ellas De Miguel Zavá Y posteriormente Burdizo Que es el hombre que tiene Cinco debuts En cinco diferentes equipos Y ha marcado cinco veces Hoy Estamos recién en la segunda fecha Todavía no podemos Avisorar Que sea la defensa que se espera Para este conjunto Leones Luego llegaba el penal El segundo para Bocelli Que lo ejecutaría De gran forma Hablaban de Burdizo Y lo escuchábamos Platicar con Paquito Montes Decía Anotar y ganar Y además con el estadio lleno Es muy bonito Habrá que avisarle a este jugador Que este estadio Es un herridero Cada quince días Y que juegues La liga Juegues en el recreo O juegues un partido amistoso En el verano Siempre va a estar lleno